Música Que pedo cabrones soy yo, Dieder Drogba, y esta vez yo soy el invitado especial que contará la Creepypasta Este Creepypasta se titula el síndrome de Pueblo Lavanda Les recuerdo que en la descripción les dejaré el link del supuesto vídeo del sonido original de uno de los primeros cartuchos de Pokémon De los que se rumora, era la primer tira de cartuchos malditos Bien, corre Creepypasta El síndrome de Pueblo Lavanda también conocido como Lavender Town Done o Lavender Town Suicides Fue un desastre en casos de suicidios y enfermedades en niños entre las edades de 7 a 12 años Esta catástrofe fue poco después del lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón el 27 de febrero de 1996 Los rumores dicen que estos suicidios y enfermedades se produjeron después de que los niños que jugaban el videojuego Llegaron a Pueblo Lavanda, cuyo tema musical tenía frecuencias extremadamente altas Los estudios realizados mostraban que solo los niños y los adolescentes podían oír estas frecuencias Ya que sus oídos no estaban completamente desarrollados El caso Lavanda, cobró por lo menos dos centenares de muertes de niños que supuestamente se suicidaron Los síntomas de los que se quejaban los niños eran fuertes dolores de cabeza después de escuchar el tema de Pueblo Lavanda Aunque la canción de Pueblo Lavanda ahora suena de manera diferente dependiendo del juego Esta histeria colectiva fue causada por la primer versión del juego de Pokémon Después del incidente de Lavender Towne, los programadores cambiaron la música de Pueblo Lavanda Le colocaron una frecuencia más baja, y los niños ya no se veían afectados por ella Epílogo No sé lo que pasó pero de alguna manera esto pudo haber causado la muerte de mi primo Todo comenzó un par de semanas atrás Alguien me recomendó una canción llamada, LTS Sin saber lo que esto significaba, me decidí a escucharla Todavía lamento es momento No era nada extraño, solo la música de la ciudad de Pueblo Lavanda de Pokémon Cuando era niño, me encantaba esta canción, por alguna razón De todas formas, algo andaba mal con la canción De alguna manera sonaba extraña No me importo La canción la localice en Youtube Al principio era un sonido muy débil, pero luego comenzó a ser cada vez más fuerte Más y más fuerte hasta que no pude soportarlo más Sin darme cuenta mi primo de 10 años se encontraba duermiendo en la recámara De repente él se despertó con un horrible e insoportable dolor de cabeza Le pedí que se recostara y le coloque un poco de algodón húmedo en su frente Y salí a la farmacia por unas pastillas para el dolor de cabeza Al llegar a mi casa, fue una escena terrible Mi primo estaba sentado en frente de la computadora escuchando esa demoníaca canción Al acercarme a la habitación me percate que él había estrellado una y otra vez su cabeza Contra el escritorio hasta provocarse la muerte Aquí termina la creepypasta Suscríbanse, comenten, pero evitense los comentarios pendejos Sin nada más que decir, los saluda basebloqueando Sin nada más quean Gracias por ver el video. 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 Gracias.